Estás escuchando a Zaguana Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posas, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miento Ya más si te caliento y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos No me digas que me amas Porque sabes que no puedo amarte Yo la quiero a ella Pero contigo es que yo viajo así a Marte No dañes lo que tenemos Pa' mí tú eres aparte Y aunque no te puedo dar amor Haciéndolo estamos mejor, bebé Contigo es que yo me presto pa' ser infiel Pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo es que me quiero y la toja No importa el día ni la hora Contigo es que yo me presto pa' ser infiel Pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo es que me quiero y la toja No importa el día ni la hora Todos los días me pregunto por qué fue Que no te conocí a ti antes que a ella ¿Cuánto nos va a durar el juego? Yo no sé Pero mientras tanto voy a abrir otra botella Y dime una sola vez que te haya sentido como la segunda Y sé que cuando lo hacemos todo se te inunda Es que lo nuestro nadie entiende Solamente llama cuando quieras verme Y yo le llego a tu cuerpo a lo navego Estoy de pecho por ti Ese culo me tiene ciego No sé si te amo o me volví adicto al juego Pero estando con ella te traigo y no te lo niego Que no duele y no tuvimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que el fallado es nuestro juramento ¿Tú qué estás haciendo? Podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Oh, amor esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' combate como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Bellaquearse en ti tu piel el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien hook yo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, eh En todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh No la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah, uh Soon as you come over, it's over I'ma let you ride on my sofa You drink a mimosas, peligrosa Y yo me voy a dejarte un chin loca Soon as you come over, it's over Y yo quiero hacerte tantas gozas You out de mimosas, peligrosa Así me gusta Eres sabroso Yo voy a ser irrespetuoso Pero me tienes bien bellacoso Y quiero Ponerte a gritar bien ruidoso, eh Tú te imaginas mi lengua divina Comiéndote por todas las esquinas Hasta que te empiezas a latir la vagina Me gusta el acento de colombiana Pero la carita es venezolana, eh Culo de RD y otro de cubana Mano arriba mis puerico también ganan, yeah Peligrosa y más si se emborracha con mi moza A que bailaras Retaro en la celosa Ella tiró palonte Y rompiendo el challenge Yo era la más famosa Hoy yo quiero hacerte lo que tú me pidas Inventar posiciones que no te imaginas Hoy mi boca cerró tu adrenalina Dime qué te opinas, yeah Soon as you come over, it's over Y yo voy a hacerte lo en el sofa Tú creen que mi moza, peligrosa Y yo voy a dejarte bien loca Picheo tu teléfono y olvídala ahora Que esta noche mami soy yo quien te roba Desaparecemos y nos comemos mi alcoba Bellaquita pero se hace la boba Bebe y se pone peligrosa Ella en la cama es otra cosa Sus trambos son callados y sigilosa Y todo lo prohibido se lo goza Y yo con solo mirarte la piel se te eriza Pa' bellaquear tu solo me avisa Yo te quiero ver pero sin camisa Báilame lento que aquí no hay prisa Si te quito la ropa interior desde escuela superior Y este es lo lo que el mami te lleva por Tú estás tan rica que vacío la teleta en el mall Pa' comprarte to' los baby doll Y así me lo modelas mientras yo te observo Bebe tú lo enrola pero yo lo aprendo Medio romantic pero no me envuelvo Aprovecha hoy por si no vuelvo Soon as you come over, it's over I'm gonna let you down right on my sofa You drink and mi moza, peligrosa Y yo me voy a dejarte un chin loca Soon as you come over, it's over Y yo quiero hacerte tantas cosas Igual de mi moza, peligrosa Así me gusta, eres sabrosa Esta es la última, la disco está cerrando Y es tarde Tú siempre te ves bien pero hoy abusaste Yo no sé bebé Puede que no vuelvas si me tengo que ir pa' la calle Seguro vas a tener que olvidarme No me digas que te vas, quizás no te vuelva a ver Tú me has escrito que me extrañas Si yo te quiero comer Te imagino allá en mi cama Solo te doy Esto de hoy no puede pasar Muchos te tiran pero fallan Y yo conecté Sé que muchos te tiran pero nadie la encesta Mami esos cabrones no saben la vuelta Tranquila que siempre llueve plata en la cuenta Dicen que cuando huelen mi perfume siempre me recuerda Yeah, uh, en mi cuello ni glue Pide otra de blue Vamos a darle hasta abajo hasta que no prendas la luz Conmigo se porta mal pero está muy dura la U Prendo la vareta yo o la prenda tuya Baby, si tú brillas como mis prendas Porque tus amigas se quieren y dale Piche, ahí te quedas No me digas que te vas, quizás no te vuelva a ver Tú me has escrito que me extrañas Si yo te quiero comer Te imagino allá en mi cama Solo te vayas Esto de hoy no puede pasar Muchos te tiran pero fallan Y yo conecté Me volví a probar Tu boca no pierde el sabor La cara me lo conoce Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor La cara me lo conoce Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce Sabor la caramelo Ella es un ángel Pero si la tienda es caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo Ya nadie le cuenta Como es que la console Ella es muy atractiva Prende de la sativa Siempre es provocativa Sortera vive la vida Que entra de baño Que se ve bien explosiva Todos los domingos Por con todas las combias Adidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierdes Si hago la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes Si hago la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Lo, mi amor Lo, mi amor Overshake that ass, mi amor Quiero que sepa lo de tú y yo Pero es imposible porque, amor Parecemos iluminari Somos un secreto, mami Escondido de tu dory Para salir por ahí Parecemos iluminari De nosotros hay nadie Pero siempre a mí me llama Cuando quiero un poco a mí Parecemos iluminari Somos un secreto, mami Escondido de tu dory Para salir por ahí Parecemos iluminari De nosotros hay nadie Pero siempre a mí me llama Cuando quiero un poco a mí Toda vez conmigo Siempre tenemos que vernos Aprovechemos el tiempo, mami Que no somos eternos Aunque tu papá no quiere Que yo sea su lleno Hacen un espedimiento, mami Para comernos Para que veas, ma Que yo te pueda amar Que yo no soy tan malo Y que no te voy a fallar Solo escape, mamá El tiempo lo dirá Si nuestro amor es por un tiempo Para siempre, ma Tu mamá no me quiere ver Dice que soy de calle La gente habla muchas cosas Pero pocos saben Dice que somos por los post Y puedes que te falles Solo porque somos diferentes Clases sociales Y no No te crees a los que te digan No Si te dicen que no te quiero, no Tú solamente vente conmigo Escapemos, no Parecemos iluminari Somos un secreto, mami Escondido de tu dory Para salir por ahí Parecemos iluminari De nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama Cuando quiero un poco a mí Parecemos iluminari Somos un secreto, mami Escondido de tu dory Para salir por ahí Parecemos iluminari De nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama Cuando quiero un poco a mí Siempre nos va a mover conmigo, mami Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Como me crió Y me dijo a mí Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico Dios mío 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 Ay, Dios mío Qué rico Ay, Dios mío Qué rico Decirle que no Como me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico Andan diciendo que tus besos están de moda Mami, yo voy por ti y el resto que se boda Sabes a fresa, aunque a veces te demora Lo que te digo a ti no se lo digo a todas Yo solo quiero dos horas Pa' abrir tu caja de Pandora Y yo te veo bailando con el que no hay Yo voy al rescate porque la gatica Tiene dueño Aquí se sube en el tejado, yo le enseño Ella es rica, me ronronea Se hace la uña y en la disco me latea La gatica tiene dueño Aquí se sube en el tejado, yo le enseño Ella es rica, me ronronea Se hace la uña y en la disco me latea Tráemela, tráemela pa' manténgela Tráemela, caca, caca, 47 es más duro Taque, bota fuego, tu alumbra en lo oscuro Y uno disimulo con su culo Vamos a dar una vuelta por Neptuno Y si tú no es de orión que brilla como ninguno Tiene siete vidas pero soy dueño de una La gatita se convierte con la luna Porque la gatica tiene dueño, es que se sube en el tejado yo le enseño Ella es arica, me randonea, se hace la uña y en la disco me jatea Porque la gatica tiene dueño, es que se sube en el tejado yo le enseño Ella es arica, me randonea, se hace la uña y en la disco me jatea Hoy tu cuerpo está llamándome, como lo que imaginándote Te recuerdo a ti bailándome, dime dónde está que yo te quiero ver Baby no sé, porque no me olvido de tu beso y tu piel Cuando yo te toco ya no hay nada que hacer Tu sensualidad no la tiene otra mujer, lo tienes que saber Dime si te busco, tú siempre me llamas pa' la cama, te falla Dime si te busco, baby tú sabes que te lo quito, no te falla Quiero sentirte otra vez, voy a comerte entera, la noche no espera Yo soy el dueño de tu piel, tú solo llamame y le llego donde sea Soy adicto a quitarte tu ropa interior, me inestizas en la cama con tu baby doll Tú tienes eso, eres rica en el sexo, maldita en el sexo y siempre te convenzo pa' hacerlo Soy experto en tu cuerpo, recorrerlo, muchos quieren pero ya puedo tenerlo Solo llámame y te vas a buscar, sé que quieres pescar Lo estoy enrolando pa' subirte a la calentura, pero sin censuras Sigo aquí pensando, cuando tendremos traventura y hacer travesuras Dime si te busco, tú siempre me llamas pa' la cama, te falla Dime si te busco, baby tú sabes que te lo quito, no te falla Quiero sentirte otra vez, voy a comerte entera, la noche no espera Yo soy el dueño de tu piel, tú solo llamas y le llego donde sea Nos conocimos más, yo creo que un viernes, estaba borracha, yo no sé si te acuerdes Luego pasamos el fin de semana Mami, yo sé que tú tienes más pretendientes, pero le gusté yo Dime más lo que sientes, no aguanto la presión, baby Solo me falta un nivel para rescatarte Más morenita que el sol, ven a antojarme Si eso es play de alcohol, pa' refrescarte un horse Dime cuál es la canción que quieres que cante Te pones picante, mami, yo sé que tú Tienes más pretendientes, pero le gusté yo Dime más lo que sientes, no aguanto la presión, baby Tienes más pretendientes, pero le gusté yo Dime más lo que sientes, no aguanto la presión Eres un poco celosa y yo Igual Pa' tu ex estaba loca y yo Normal ¿Quién deja pasar un clásico? Yo la radio y tú mi hit mundial El que diga que eres tóxica Yo le digo ponte más cara y ya Del cobalde no se ha escrito na' Por eso otro cada vez que nos peleamos Pero amo hacértelo cuando arreclamos Dime cuántas veces Dime cuántas veces Dime cuántas veces nos amamos Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Es cada día con el mismo cuento Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Tengo que olvidarme de su cuerpo Viene si te vas, dime dónde estás, hey Mami, ya no sé ni lo que piensas Sé que volverás, sé que quieres más, hey Vamos a hacerlo hasta que amanece De noche escucho tu voz acostado en mi cama Sé que eres tú, bueno, es tu fantasma Es por orgullo que tú no me llamas Como te amo, sé que tú me amas Y no va a haber nadie que ocupe mi espacio Así te regalen Rolex y yo Casios Aunque te construyan un palacio Nadie te habla por el pelo lacio Como yo, como yo, como yo, como dos Gano yo, gano yo Aunque yo esté en fuerte de gimnasio Este flaco hace que mueras despacio Dime cuántas veces nos peleamos Dime cuántas veces nos odiamos Dime cuántas veces Dime cuántas veces Dime cuántas veces nos amamos Bébécita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus ganas de pelear? Ya que me empiezo a enamorar Y tú ya quieres terminar Mais comment ça, le monde est hyper Tu croyais quoi, t'en serais plus jamais J'pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs, tu m'as vu dans ton lit Oh yeah yeah, tu solita te matas Pensando que tengo gata de más Y que me la paso de fiesta Oh, Jaja Y a pa' moyen, Jaja J'suis pas ta cantante, Jaja Genre, en cantana, baby, tu t'entrobes Oh yeah, bájale, bébé Esto no lleva nada Esto de pelear, no me gusta nada Si quieres, mandame location pa' la mierda Y si me pierdo, pues la ruta toma la da Si te quiero y es de corazón Soy sincero y no lo ves Gana el que no se enamora Y yo aquí perdí otra vez Sin irte yo ya te olvidé Peleándome por TV3 Deja la película, bebé Esa ya la vi por ton eté Putain, mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain, mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Oh, Jaja Oh, Jaja Y a pa' moyen, Jaja Pa' moyen, Jaja J'suis pas ta cantante, Jaja En cantana, baby, tu t'entrobes Oh, yeah, yeah Jaja Tu solita te matas Pensando que tengo gata de mal Y que me la paso en fiesta Cosa de familia no la tiene que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muerte Hay niveles para todo en esta vía Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Todo no dispara, la vacía Vivía, vivía, noche de vista Me mando esta duro, dinamita Tatuja de pie hasta la nuca Vestía de negro como un kika Vivía, vivía, noche de vista Me mando esta duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazucar Esa mami, es una chiii She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Toca, 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 toca Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla